una secuencia, creo que se sacaba la columna y se leía la fila, entonces vos sacás el dato, la secuencia, para leer una columna, digamos para censar una columna, lees la fila y haces la pregunta. ¿Se entiende? Sí, sí, pensás hacer un retorno como desprogramación, digamos. Exactamente, como dice el enunciado, un diagrama de flujo, que sirva para explicar el procedimiento. Es más sencillo explicarlo por diagrama de flujo que redactar la explicación, incluso es más gráfico para quien lo lee también. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. ¿Estamos ya de cuántos somos? Somos 37. Bueno, me parece que podríamos ir empezando, ¿les parece? Sí, sí. Bueno. Bueno, ya vamos a salir acá de pantalla completa. Y me fijo, entonces hoy le toca, ahora viene el tema 4 con el grupo 1, ¿sí? Sí, hola profe, ¿se llega a escuchar, a ver la pantalla eso? Sí, sí, le estoy viendo la pantalla. No sé si el resto lo ven, todos lo ven bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Bueno, perfecto. ¿Empiezo ahora entonces? Sí, pero antes que empiecen, quiero ver si están todos. Está Campos, Falcón, Leiva y Oño Díaz, ¿verdad? Sí, profesor, presente Campos. Están los 4. Perfecto. Muy bien. ¿En qué orden van a exponer? ¿Quién empieza? Primero empiezo hablando yo, Oño Díaz. Bien, bien. Después el compañero Campo, Rodrigo Falcón y Leiva. Y Leiva, perfecto. Bueno, muy bien. Bien, entonces yo ya apago la cámara, silencio el micrófono y la clase es toda de ustedes. Bien, gracias. Ah, no se olviden de ponerse la asistencia después, ¿no? Bueno. Bien. Muy bien. Bien, nosotros somos el grupo 1. Bueno, los integrantes son Campos, Falcón, Leiva y Oño. Somos el tema 4. Ahí está. Y bueno, empezamos a hablar de memorias dinámicas comerciales. Bueno, ¿qué es una memoria dinámica? Una memoria dinámica, en inglés, es Dynamic RAM. Que en un principio estas memorias eran del tipo asincrónico y cuando los circuitos estaban compuestos técnicamente, o están compuestos, digamos, de elementos pasivos como el transistor y condensador, en un principio eran del tipo asincrónico. Es decir, que la velocidad de frecuencia con el procesador y la memoria no era eficiente. O sea, no permitía una buena comunicación en 3 o 2, por lo que se hacía más lento, digamos. Y el condensador permitía que se guarden los datos, muchos datos por segundo dentro de él. Estas memorias son volátiles, que quiere decir que se pierden los datos cuando el dispositivo se apaga o se reinicia. Bien, acá dicen de nuevo que es asincrónico, las memorias. Y bueno, después salieron las memorias síncronas, que se las denomina como S-Dram, en donde estas ya incorporaban un reloj que permitía una mejor comunicación con el procesador y la memoria misma. Tenemos ejemplos de los distintos tipos de memorias RAM. Tenemos la FPM RAM, que en inglés es Fast Page Model RAM, en donde estas memorias fueron usadas en procesadores como Intel 486. Implementó un modo de direccionamiento en el que el controlador de memoria envía una sola dirección y a cambio recibe varias direcciones consecutivas sin necesidad de generar todas las direcciones. Este procesador trabajaba en una velocidad de acceso de 70 o 60 nanosegundos. Y bueno, este contenía, estaba formado por 70 o 30, 30 o 72 pines, digamos. Después salió en el mercado la memoria Edo RAM en el año más o menos 1994. Y esta memoria fue una mejora del modelo anterior que es la FPM RAM. Esta memoria era capaz de enviar direcciones contiguas y la direccionaba en una columna, en una columna, mientras que en la otra anterior se realizaba su tarea. Este tipo de memoria eliminaba los estados de espera y mantenía la B los estados de salida, de los buffers de salida, para el próximo ciclo de reloj. Bueno, acá tenemos los ejemplos de lo que era la FPM RAM y la Edo RAM. Vamos a hacer la siguiente. Luego tenemos la B2 RAM, que esta memoria no salió al mercado, pero fue presentada en el año 1997. Esta memoria no salió al mercado ya que estaba en proceso, o ya se estaban implementando las memorias SRAM, que eran sincrónicas. Pero esta memoria sí le hacía competencia a las memorias SRAM. Usaba generador interno de direcciones y accedía a más posiciones de memoria en cada ciclo de reloj. Bueno, como dije, esta memoria nunca salió al mercado, digamos. Porque las empresas se interesaban más en utilizar ya las dinámicas, las sincrónicas. Luego tenemos las memorias Rambus-RAM. Esta mejoraba tanto en el ancho de banda como en su frecuencia. Llegaron a alcanzar velocidades de hasta 1200 MHz y un ancho de bass de 64 bits. Estas memorias utilizaban el encapsulado RIM y están actualmente en D-SUS. Bueno, ahora tenemos las memorias que eran síncronas, por ejemplo, la de SRAM. La diferencia era que esta memoria ya incorporaba un reloj interno para que sean mejor y eficientes los tiempos de acceso a la memoria y la comunicación entre el procesador y la memoria misma. Después tenemos la SD-RAM, que se construyeron bajo un encapsulado DIMM de 168 contactos y hasta hace unos 10 años, más o menos 11, eran los que tenían nuestros ordenadores. Estas memorias fueron utilizadas en los Pentium Doge 3 y AMD Atom y admitieron un tamaño de módulo de 512 MB. Bueno, tenemos las memorias, las DDR, que van cambiando de generación en generación. Bueno, técnicamente lo que significa DDR es doble data array, o sea, en inglés. Y básicamente significa que es capaz de realizar dos tareas de escritura y dos tareas de lectura por cada ciclo de reloj. Estas memorias se van mejorando tanto en su ancho de banda, en la velocidad y en la capacidad que tiene para almacenar, del almacenamiento de datos por ciclo de segundo, por cada ciclo de reloj. Bueno, las memorias, el consumo de la memoria. Estas memorias constantemente se están refrescando, digamos, por segundo. Y consumen entre 4 o 5 vatios. Cuando mayor sea la frecuencia del módulo, mayor consume la memoria. Bien, la frecuencia de la memoria RAM se basa en los ciclos de reloj. Quiere decir esto, cada lectura y escritura que se hacen en ella, presentan un ciclo de reloj, y por lo tanto, su rendimiento se mide en cantidad de ciclo por segundo. Bueno, tenemos un ejemplo, que decimos que si una memoria es de 2133 MHz, esto quiere decir que realiza 2,2 billones de ciclos por segundo. Lógicamente, cuando más ciclos por segundo realice la memoria, más datos se puede leer y almacenar en ella por cada segundo del trabajo. Bien, y acá tenemos los distintos tipos de memoria. Bueno, para empezar tenemos la memoria RAM DDR. Bueno, estas ya no se usan, digamos. Esta memoria operaba con una tensión de 2,5 y 2,6 volts, y una densidad máxima de 128 megabytes. La velocidad con la que se manejaba esta memoria era de 266 megabytes por segundo. Bueno, acá tenemos una tabla, en donde más o menos especifica cada modelo que fue saliendo para la memoria RAM DDR. En donde tenemos la velocidad, nos representa para cada modelo de RAM DDR, se fueron mejorando también su velocidad, su almacenamiento. Este, bueno, acá podemos decir, por ejemplo, tenemos acá la velocidad de los bases, de la primera, era de 100 megahed, y una respuesta de salida y de entrada de 200 megahed. Y esta podía transferir datos, 200 millones de datos por segundo. También el nombre del módulo que utilizaba era PC1600, y la capacidad de transferencia era 1600. megabytes por segundo. Bueno, y acá como vemos, se van mejorando, digamos, para cada modelo de RAM DDR. Luego tenemos la memoria RAM DDR2, que mejoró el voltaje, y la densidad era de 256 megabytes, quiere decir, 2 gigabytes por módulo. La velocidad también se multiplicó, llegando hasta 533 megahed. Esta memoria utilizaba la imagen Kingston DDR2, 2 gigabytes, de 667 megahed. Bueno, acá tenemos la tabla también de los distintos modelos de DDR2, que se fueron mejorando dentro de lo que es la RAM DDR2. Bueno, es técnicamente lo mismo, digamos. O sea, tenemos una velocidad de reloj, que es la comunicación entre el procesador y la memoria, de 100 megahed. El tiempo para generar las señales era de 10 nanosegundos. La velocidad del reloj y la entrada, con los componentes de entrada y salida, era de 166 megahed. Los datos que se transferían eran de 333 millones, y el nombre del módulo del primero es de EPC2-2600. Tenemos la capacidad máxima de transferencia también. Bueno, después tenemos la memoria RAM DDR3. Como veníamos diciendo, cada modelo se fueron mejorando. Trabajaba con un voltaje de 1,5 volt y era utilizada en la versión de escritor. El encapsulado sigue siendo del tipo DIM y con 240 pines la capacidad del módulo llegaba hasta 16 megahed. Bien, lo mismo, digamos, tenemos los distintos modelos con la distinta velocidad y almacenamiento por segundo que tenía cada modelo de DF3. Luego tenemos la memoria RAM DDR4 que es la que se está utilizando actualmente. Funciona con un voltaje de 1,05 y 1,12 aunque muchos esperan que trabaje con 1,35. La velocidad también se fue incrementando hasta más o menos 2,133. Actualmente ya hay módulos también que trabajan con 32 gigabytes. Esta memoria obviamente se está mejorando, digamos, y hay otra nueva que es la DDR5 que mi compañero, que es una innovación, digamos, y mi compañero le hablará en mejor detalle al final de la presentación. Y acá tenemos la tabla que muestra los distintos modelos de DDR4. Obviamente faltan más, digamos. Bien. Ahora lo dejo con mi compañero que empezará a hablar de funciones de la memoria RAM. Jesús. Muy bien. Perfecto. Matías, por favor, si después deja de compartir o si comparto. Ahí está. No le he encontrado al bot. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Enrique Campos. Continuando con el tema de memorias dinámicas. Bueno, ya como lo había comentado mi compañero Matías, solo para hacer un poco de memoria. Las memorias dinámicas, como él decía, son memorias de acceso aleatorio que tienen una estructura muy sencilla y una configuración bastante básica. Se le considera una memoria volátil, como había mencionado anteriormente, ya que cuando no tiene una alimentación eléctrica constante, la memoria no guarda información. Pero de igual manera es el producto más utilizado a nivel global, lo cual lleva a diferentes entes como universidades, laboratorios, comunidades de científicos y empresas a seguir modificando y desarrollando este tipo de memorias. Y es el tipo de memoria más empleado, ya que su bajo y simplificado modo de fabricación lo hace más accesible por ser más rentable. Esto se debe a que su arquitectura interna tiene la ventaja de ser más simple, posee pocos componentes y ocupa menor espacio dentro del chip. Hay desarrollos, como decía Matías y lo vamos a ver más adelante en el final de la exposición, hay desarrollos de prototipos de DDR5 y también se está investigando chips híbridos en los cuales se están basando en la colocación de la misma memoria de RAM en el encapsulado del procesador. Como podemos ver acá en la imagen, prácticamente las distintas tarjetas para memorias dinámicas son iguales, pero lo que se diferencia dentro de ellos es estos chips que siguen modificándose para optimizar y prácticamente a medida que van saliendo nuevas versiones van disminuyendo el tiempo y la corriente de alimentación y su tamaño de almacenamiento. Hoy en día tiene una gran implicación en lo que es PC y placas específicas y dependiendo del uso que se le otorgue estas memorias por ejemplo si a la PC se la implementa por ejemplo para reunir datos de laboratorio por ejemplo se puede pensar en una DDR3 o si ya se piensa el uso de la PC para diseños gráficos por ejemplo se podría optar una DDR4. En el mercado hay una gran gama digamos de marcas podemos citar algunas de ellas como por ejemplo la Corsai la empresa Corsai es una empresa que se funda es una empresa estadounidense fundada en el año 94 recién a partir del 2002 empezaron a tener mayor auge en el diseño y innovación de las memorias dinámicas haciendo énfasis en las memorias dinámicas para PC y poco a poco fue digamos posicionarse como una de las empresas innovadoras en memoria por su calidad y sobre todo porque están siempre a un paso de la innovación tecnológica por ejemplo la última DRAM que lanzaron esta empresa la memoria Versace RGB es una memoria DDR4 que posee iluminación RGB incluso disipadores tema que también veremos más adelante disipadores de color negro blanco con 128 GB de capacidad y una velocidad de 3600 MHz y con una alimentación de 1.5 volt también tenemos las conocidas memorias Kingston que fueron fundadas por dos ingenieros John Tu y David Sun en el año 87 en California en ese año ellos lanzaron una memoria para ordenador que fue revolucionaria para su época obviamente no se quedaron no se estancaron allí siguieron rediseñando las memorias y en el 80 produjeron nuevos y varios modelos de memorias dinámicas por su gran éxito en poco tiempo esta empresa amplió su rango de producto en el año 95 Kingston inauguró nuevas sucursales en Europa también se estableció en Taiwán Dublín Irlanda y Brasil esto les llevó a ganar un gran prestigio a nivel global y se mantuvo en este puesto ya que entrega nuevos avances tecnológicos todos los años incluso su último lanzamiento una DRAM de la serie HyperX Fury DDR4 que cuenta con 16 GB de capacidad y 2666 MHz de velocidad fue tan tan famosa esta memoria que incluso uno si la busca en las páginas de esta principal marca uno puede darse con que casi no hay en stock de esta memoria otra marca de memorias es la G-Scale esta industria nació en Taiwán en el 89 primero empezó desarrollando lo que eran componentes para computadoras pero en medida que se fueron haciendo reconocidos fue dirigiéndose mucho su tecnología en lo que hoy conocimos como los aficionados o los gamers y más que nada se hizo famosa por sus módulos de DRAM de alta calidad igualmente eso implica un mayor costo tuvieron algunos problemas esta empresa a su empiezo pudieron salir a flote y se hicieron famosas durante estos últimos años por sus productos y sus continuos lanzamientos de productos en el mercado global y tenemos por último otra de las marcas la marca Adata que es una empresa es una de las últimas que ingresó el mercado se fundó en el 2001 en Taiwán y su línea principal son las de las de DRAM y módulos de DRAM para PCs portátiles esta marca es de un precio mucho más accesible pero tiene un rendimiento muy parecido al anterior uno de sus últimos lanzamientos fue el módulo de memoria Premier DDR4 3200 DIM sin buffer con un diseño de 288 contactos y el voltaje de operación ha sido reducido a 1.2 volts aumentando su velocidad hasta 2.56 GB a pesar de que tiene un aspecto incipio a conversión de las otras gana prestigio en cuanto a velocidad de funcionamiento y su bajo consumo y su gran espacio de almacenamiento bueno hasta aquí la parte que me toca cedo la continuación a mi compañero Rodrigo muy bien perfecto hola buenas noches me presento me llamo Falcón Rodrigo mi intención era presentarlo ahora con la presentación con la cámara pero nos acaban de cortar bueno toda la tarde me estuvieron cortando la luz y ahora estoy sin luz en la casa así que me estoy conectando con los datos del celular no sé si se me escucha bien por los dudas si, si todo bien todo bien bien muy bien todo suyo como les decía yo voy a comenzar hablando de todo lo que es sobre el refrigeramiento o enfriamiento de las memorias RAM voy a hablar también de si es necesario o no tener un disipador o un sistema de refrigeramiento en las memorias RAM y también dar a BB repasar lo que nos mencionó recién el compañero sobre los componentes de la memoria RAM bueno esta tarjeta básicamente está compuesta por una serie de chips de memoria y todo en ambos lados de lo que sería el circuito impreso de la PCB luego aparte de esos chips también están compuestos por lo que serían los condensadores SMD recordemos que los SMD son una tecnología de montaje de superficie superficial en las plaquetas bien con estos condensadores podemos mejorar lo que sería la integridad de la señal y la calidad de la alimentación que tienen las plaquetas de las memorias RAM lo que sí la memoria RAM en sí no es un no es un componente que levante tanta temperatura con respecto a otro componente como por ejemplo claro ejemplo sería lo que es un procesador que tiene su propio sistema de refrigeración en este caso con el avance del tiempo y las empresas fueron descubriendo que sí era necesario por el tema de la temperatura un disipador principalmente porque los chips de la memoria consumen bueno consumen energía y el consumo de energía provoca su calentamiento con este disipador supuestamente iban a poder en teoría tendrían que refrigerarlo y entonces mantenerlo lo que es la estabilidad en el componente y en general también una estabilidad en lo que es el equipo y después también vieron que a medida que va pasando el tiempo la estética fue tomando un papel mucho mayor que bueno para nosotros que estudiamos ingeniería no es tanto o sea vemos constantemente lo que son los componentes los capacitores los integrados todo eso para nosotros es algo común incluso a veces cuando se montan los componentes no sé si decirlo lindo pero no es una vista desagradable en cambio para el resto del público no consideran una vista agradable entonces fueron montándolo haciéndolo un poco más estético y una de las formas que lo lograron fueron dándoles diseños particulares lo que serían los disipadores aparte de cumplir la función de disipador cumplir como una función estética y fuera de eso también protegía de algunos golpes de los golpes e incluso llegué a ver investigaciones donde los disipadores también protegían sobre la estática paso a lo siguiente antes de hablar del tipo de enfriamiento quería dar una definición sobre lo que es disipadores pasivos y los disipadores activos los disipadores activos son aquellos que donde intervienen elementos mecánicos o elementos que tienen movimiento claro ejemplo serían los de un ventilador o algún tipo de bomba que voy a mostrarles enseguida en un tipo de enfriamiento que hace circular el líquido y después tenemos los pasivos que serían prácticamente lo contrario son aquellos que no intervienen en algún elemento mecánico que no intervienen en ningún tipo de dispositivo que tenga movimiento existen muchísimos tipos de de tipo de enfriamiento pero básicamente todos se basan en estos cuatro cuatro tipos que estoy mostrando ahora que el disipador común que el pasivo donde no intervienen en este o algún dispositivo con movimiento un disipador activo es el que les decía mencionaba recién que ahora sí interviene un un dispositivo con movimiento refrigeración con bomba también se lo consideran un tipo de disipación activo por la bomba y después de la refrigeración por inmersión que ese no está usado debido al costo de mantenimiento de los líquidos y por el consumo que lleva el funcionamiento de lo que sí es el sistema en disipador es pasivo prácticamente este tipo de sistema consiste en agarrar una placa de metal como podemos ver en la imagen en el ejemplo que hablaba recién nuestro compañero Jesús que es del modelo de Kingston de la Hyper este es una placa de metal específico también le voy a hablar un poco más adelante este prácticamente se la monta la placa sobre la placa y esto produce un intercambio de calor entre la placa perdón entre el disipador que está caliente por lo que es la placa y produce la transferencia de calor con el aire la memoria de RAM generalmente trabaja con voltaje bajo entre 1,2 y 1,4 dependiendo de la tecnología que se esté usando recordemos que la DDR usa otro tipo de otra cantidad de voltaje creo que no recuerdo en este momento creo que era 2,5 y a medida que fue avanzando la generación se fue mejorando con respecto al tiempo y se llegó a usar 1,2 1,4 lo que es la DDR4 que es la última generación que estaba en venta pero más adelante mi compañero Gabriel le hablaré de lo que es la DDR5 y de la tecnología donde se está implementando y cuando se largará el mercado al trabajar con voltaje bajo la temperatura también es baja y casi no necesitan lo que es un disipador pero hay casos que en sí lo necesitan como por ejemplo cuando aquellas memorias que trabajan con frecuencias altas o voltajes altos también incluso hay algunas que están preparadas para hacer un overclock los materiales que están constituidos este tipo de disipadores generalmente hay una pelea entre los dos materiales que es el aluminio y el cobre tienen ventaja entre los dos por ejemplo lo que es el aluminio es lo que hemos utilizado debido a que es un metal ligero tiene una buena conductividad y su precio es relativamente barato y para la buena conductividad que tiene con respecto al precio es más usado que lo del cobre en cambio el cobre tiene una muy buena conductividad muy superior a lo que es el disipador de aluminio pero tenemos el inconveniente de que el peso y el costo de la materia prima es muy superior y bueno por estos dos factores lo que sería el peso y el costo ya prácticamente es un factor determinante y se lo utiliza mucho lo que es el disipador no solamente se lo ve en la computadora en la disipación del memory RAM sino también se lo ve en dispositivos como amplificadores de audio incluso trabajando en lo que era mi colegio varias veces pude ver lo que eran las plaquetas industriales que tenían disipaciones la mayoría de los disipadores la mayoría eran de aluminio después tenemos los disipadores por cooler con disipadores con cooler perdón la diferencia que tiene básicamente ahora que interviene un ventilador el cooler donde este ventilador produce la ventilación forzada del aire o sea fuerza la circulación del aire y el intercambio de calor entre lo que sería el disipador y el aire que circula es mucho más rápido entonces el proceso es mucho más rápido en el enfriamiento de la plaqueta es más efectivo se nota por por el intercambio pero hay un mayor consumo de energía se le agregaría lo que es el consumo del ventilador después tenemos una refrigeración por bombas por bombas con líquido refrigerante la memoria es muy parecida a lo que sería la refrigeración que tienen los sistemas los microprocesadores con el sistema donde ya involucra un circuito de lo que sería la escañería la escañería un dispositivo que está en contacto con lo que sería el procesador bueno en este caso sería la memoria y con lo que sería el radiador junto con los ventiladores que el radiador está acoplado con los ventiladores funciona de la forma que el líquido que circula por la memoria RAM ese líquido que ya ha sido ha adquirido lo que sería la parte del calor de lo que sería la memoria RAM circula por medio de la tubería llegando a lo que sería el radiador en el radiador circula por las cañerías internas y se van refrescando ese mismo líquido con la ventilación forzada que tienen los ventiladores que producen los ventiladores y con esto retona de nuevo lo que es la memoria RAM y con esto así se van se van refrigerando lo que serían las memorias RAM aquí abajo por si les interesa seguir viendo sobre el tema hay un chico que bueno él habla en inglés que es estadounidense explica muy bien de la tecnología que se está desarrollando en este caso para la memoria RAM ya una tecnología de este tipo de refrigeramiento ya no es novedad pero ahora que se está aplicando con la memoria RAM se están descubriendo nuevas cosas el chico lo explica muy bien y si aquel que quiera seguir viendo el tema me parece que es una muy buena opción después tenemos la disinfección por inmersión en líquido aislante en esto básicamente así a grandes rasgos se puede decir que se toma lo que es la computadora o sea todas las plaquetas las conexiones y se las sumerge en lo que sería un gabinete o como si como si se ve parece una pecera se sumergen las plaquetas y ahí se aplican dos tipos de métodos para la refrigeración que lo muestro a continuación tenemos dos tipos de formas de refrigerar el primero es por dos fases y el segundo método se lo conoce también como una fase el método de dos fases consiste en que que las plaquetas cuando van calentando aquí ya más con el puntero en este punto cuando se va calentando el líquido se va evaporando y a medida que se va evaporando va subiendo va subiendo y llega a esta parte aquí en lo que se ve una cañería que circula el líquido refrigerante que a medida que va subiendo este vapor se va condensando y vuelve a caer de nuevo a lo que sería el líquido que está sumergido en las placas se dice que es de dos fases por la primera fase que es la de evaporación hasta que lo sube y cuando se condensa aquí arriba vuelve a caer en forma líquida que sería la segunda fase y vuelve a caer y se empieza a renovar lo que es el ciclo la refrigeración de una fase este es un sistema parecido a lo que es la refrigeración de los de los microprocesadores que también consiste en lo que es un radiador también acoplado a lo que serían los ventiladores y también esta vez se utiliza lo que es una una bomba para hacer circular el líquido aislante este líquido circula por las cañerías llegando a lo que sería el radiador se enfría en el radiador y vuelve a ingresar de nuevo a lo que sería el gabinete en todo caso como una pecera le digo pecera por el nombre existe los detalles este otra cosa que quería aclarar es que este sistema no es muy usado debido al precio que tiene el líquido hay hay siete mayormente se puede usar dos tipos de líquido que el líquido que he encontrado en mi investigación que era un líquido era aceite vegetal y el otro era una fórmula que tenía una empresa que obviamente no iban a decir la fórmula porque por la investigación y temas de lo que se invirtió en la investigación no lo iban a decir porque otra empresa no aproveche este bueno se produce la inflexión por el circuito parecido lo que sería al sistema de replicación de microprocesadores ya con esto yo finalizo profe y ahora le dejo lugar a mi compañero Gabriel que nos hablará de tecnología de desarrollo y otras cosas más perfecto muy bien profe por la duda se me escuchó bien porque estaba de los datos del celular y no sabía si me escuchaba perfecto perfecto no se preocupen que salió todo bien bastante interesante el trabajo que están haciendo me gusta si estuvo bueno entre todos hicimos una gran investigación y estuvo bastante bueno la verdad si si la verdad que está interesante así que bueno los felicito espero que sigan así gracias profe ahora lo dejo con Gabriel perfecto ¿se ve lo que estoy compartiendo ahí? sí 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 perfecto y se te escucha bien también a ver a ver ya pongo el punto no todavía no bueno yo voy a hablar de la parte de innovación podemos destacar muchas cosas pero lo que me llamó mucho la atención fue un procesador que estuvo fabricando Intel en el cual se muestra digamos a modo gráfico la imagen y lo raro que tiene el procesador es que viene con la memoria RAM o sea en este caso integrada dentro del mismo procesador prácticamente el procesador es un híbrido o sea tiene todo lo que se puedan imaginar hasta dentro del procesador la parte de audio la parte de video hasta la misma memoria RAM y en este caso bueno es de 5 núcleos cada o sea tiene 4 núcleos que lo que hacen es ocuparse de tareas específicas o sea de bajo rendimiento y el último núcleo que sería de mayor rendimiento lo usan para tareas específicas como para navegar cuando se quiere editar un video o cuando se lo trabaja de forma forzada por así decirlo al micro lo novedoso de este micro es que tiene una estructura de empaque 3D es decir que internamente se van solapando capas obviamente cada una tiene su aislación pero están conectadas entre sí en donde están metidos digamos los procesadores la memoria lo que sería el dispositivo de audio la placa de video y todo lo demás esto es lo que permite ahorrar espacio se disminuyen pérdidas por interferencia entre las pistas y también da un buen rendimiento si se puede ver acá en la imagen nosotros notamos ya veo ahí está se ve el puntero si no si si está bien bueno acá este sería un modelo que sacó ya está a la venta pero creo que va a llegar acá a partir del 2022 es una placa madre obviamente de un portátil donde se lo ve en micro y prácticamente es muy pequeño diminuto lo que sería la estructura de la placa y prácticamente todos los periféricos o sea son los conectores digamos de los periféricos que maneja el procesador por así decirlo si ventaja y desventaja que tiene este modelo de híbrido por un lado si aumenta la velocidad o sea tiene un mejor desempeño por así decirlo pero la desventaja es que por ahí al poseer cuatro núcleos que son de bajo rendimiento no se lo puede aprovechar al máximo para aplicaciones por ejemplo no se lo puede usar mucho para el MATLAB o para programas de simulación en tiempo real en donde se lo sobre exige un poco más la ventaja es que tiene tamaño reducido por lo tanto en el portátil se puede expandir más el tamaño de la batería lo que le da el beneficio de tener más más horas digamos de uso especialmente lo diseñaron para las personas que viajan y tienen que estar llevando el trabajo de un lado a otro pero con el tema de la cuarentena como que no tuvo mucho éxito la verdad que es preferible comprarse una computadora de escritorio por el precio que tiene realmente en comparación pasamos a hablar ahora de lo que sería la memoria RAM de DR5 la memoria RAM de DR5 en algunos en algunas empresas ya la están lanzando como prototipo pero aún no han salido del lanzamiento porque el consorcio de YEDE que es la organización de ingeniería de dispositivos electrónicos aún están tratando de ver cómo adaptarla al mercado pero ya tienen dentro de lo que ellos ya organizaron con las 300 empresas que están incluidas un estándar que ofrece un doble rendimiento y menor consumo de energía y lo lograron tratando de modificar la estructura interna buscaron no degradar la eficiencia de los canales a altas velocidades y ellos trataron de cuadriplicar digamos la densidad máxima de los bancos de memoria llegando hasta los 64 GB nosotros acá en la imagen podemos ver ya muestro acá en la comparación de la DR4 cada banco de memoria se nota que son cuatro digamos y acá lo llegaron a aumentar casi el doble eso le da mucha más capacidad y por ahí como que se aumenta un poco la velocidad de latencia también en ese proceso podemos ver muchas ventajas de la DR5 por sobre la DR4 las principales son más allá de tener un menor consumo de energía porque se le incorpora adentro de la misma memoria RAM un regulador de voltaje integrado que anteriormente se lo podían encontrar ubicado en las placas base y no en la memoria en sí bueno con este nuevo integración podríamos llamarle se logra bajar lo que sería el consumo de lo que con respecto a la DR4 que serían de 1.2 voltios pasamos a tener ahora 1.1 voltios inclusive un poco menos en algunos modelos otra ventaja que también tiene la DR5 es que cuando ocurren a veces errores por subida de temperatura o fallos electrónicos suelen perder algunos bits en los registros y eso provoca errores de funcionamiento en el procesador y esto llevó a que ellos trataran de solucionarlo incorporándole a la memoria un sistema SCC que posibilita la corrección de errores y tienen un diseño en la arquitectura que le permite detectar cuáles son los bits que se alteran y los corrigen eso se lo hace para tratar de no perder los datos digamos en el funcionamiento bueno básicamente la memoria de DR5 es prácticamente muy similar a la DR4 solo que tiene un 50% más de velocidad y podríamos notar un 20% menor de consumo de corriente esto fue desarrollado en el año 2020 los primeros prototipos pero ya se están vendiendo digamos los primeros prototipos en este año solo que aún no están bien adaptados digamos a todo público lo están lanzando aún donde sí podemos encontrar la DDR RAM 5 sería en los móviles últimamente los avances en los teléfonos inteligentes provienen por la LPDDR5 que sería la quinta generación de memoria de doble velocidad de dato y que se la presentó por primera vez en el 2019 esto representa un avance significativo con respecto a las generaciones anteriores de memoria se ha demostrado que se duplica el rendimiento de memoria con respecto a la LPDDR4 mostrando una velocidad de dato de 6400 megabits por segundo frente a lo que tenía la LPDDR4 que sería de 3200 megabits por segundo también es posible ver que se rediseñaron para que tengan menores cantidades de terminales internamente se logró tratar de bajarle el consumo lo que sería el consumo de corriente para que los dispositivos móviles tengan mayor tiempo digamos de uso esto esta memoria del tipo móvil ya pasan a trabajar a 0.6 volt la principal empresa que se dedica a fabricar esta memoria es la empresa SK INIX que este año en marzo se anunció como la primera en producir memoria RAM de 18 gigas podemos ver algunos modelos algunos modelos como el Samsung S20 y S21 que ya tienen las DDR5 poseen hasta una capacidad de 12 gigas de RAM otra detalle que cabe destacar es que también funcionan con un UFS que es un almacenamiento Flash universal que el objetivo es ofrecer velocidad de lectura ultra rápida en los móviles y especialmente en cámaras digitales y que sería el equivalente de los discos SSD que ocupan memoria de almacenamiento en los ordenadores pero como notamos acá en la imagen son de un tamaño mucho más reducido le permiten mayor velocidad y eficiencia energética a los dispositivos móviles bueno eso sería muy bien chicos perfecto me gustó mucho el trabajo lo felicito la verdad que si estuvo muy bueno muchas gracias Rojo muy bien bueno vamos a continuar con el movimiento tenemos el tema 5 con el grupo 4 si profe muy bien si profe ya el momento va a empezar a compartir listo muy bien cuando gusten pueden iniciar ahí se ve bien ¿verdad? sí sí están todos ¿verdad? a ver sincronicemos ese tema sí te escucho no que sí estamos todos bien 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 dame un segundito profe muy bien muy bien 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 profe disculpe Lido hace callar los sobrinos muy bien bien arrancamos bueno nosotros somos del grupo 4 tema 5 los integrantes son Arroyo Leandro Raúl Díaz César Enrique quien les habla Díaz Claudio Armando Sosa Easy Walter Daniel nuestro grupo nos tocó las memorias ROM las memorias ROM por sus siglos en inglés Read Only Memory memoria solo de lectura son un tipo de memoria de semiconductores que están diseñadas para retener datos que son permanentes o que no cambian con mucha frecuencia nos referimos a un tipo de almacenamiento empleado a computadores y otros dispositivos electrónicos que se caracterizan solo por ser únicamente de acceso para lectura y nunca para escritura es decir que se la puede recuperar pero no modificar o intervenir tan fácilmente la memoria ROM es de acceso secuencial y su presencia es independiente disculpe ¿me está escuchando? que se escuchó gracias disculpe cualquier cosa si alguien no me estaba escuchando no 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 vos tranquilo o sea vos tranquilo si yo tengo alguna observación que hacer si no te escucho o no se ve yo te voy a interrumpir bien mientras nadie te interrumpa usted me estaré nomás bueno como le estaba diciendo las memorias ROM es de acceso secuencial y su presencia es independiente de la presencia de una fuente de energía como se ha dicho su contenido no puede modificarse o al menos no de manera simple y cotidiana y suele contener información introducida en el sistema por el fabricante y de tipo básico operativo primario bueno uno de los primordiales de uso de la memoria ROM es el almacenamiento de software comúnmente los ordenadores de la década de 1980 traían todo su sistema operativo almacenada en el memoria ROM para que los usuarios no pudieran alterarlo por error e interrumpir el funcionamiento de la máquina hoy en día se utiliza para instalar el soft de arranque o de funcionamiento más básico más conocido como el BIOS el CEPTU y el POS por ejemplo también sirve para almacenar datos dado que los usuarios no suelen tener acceso al ROM de un sistema solo emplea para almacenar datos que no requieran modificación alguna en la vía del producto como tablas de consulta operadores matemáticos o lógicos y otra información de índole técnica bueno acá como ustedes ven tenemos la familia de las memorias ROM que está la ROM de máscara la ROM programable PROM la PROM borrable PROM la EPROM mediante rayos ultravioleta y la PROM borrable eléctricamente EEPROM que más adelante mis compañeros se encargaran de definirlas bien esta sería la familia de las memorias acá tenemos la estructura de una ROM es un diagrama de bloque de una ROM que puede almacenar 16 palabras de 8 bits acá tenemos las entradas y direcciones desde A0 a A3 la salida de datos desde 0 a D7 y la entrada del control con selección de CI acá voy a pasar a definir la mejor en la estructura interna desimplificada de la memoria ROM acá lo primordial es decir son las tres partes básicas internas en la memoria ROM las cuales son las siguientes el arreglo de registro que era lo que estábamos mirando el decodificador de direcciones que son este decodificador y el buffer de salida el arreglo de registro acá si volvemos al anterior vienen a ser esto perdón esto el registro se almacena los datos que han sido programados en el ROM cada registro contiene un número de celdas de memoria acá los números con cada registro que es igual al tamaño de la palabra en este caso cada registro almacena una palabra de 8 bits los registros se disponen de un arreglo de matriz cuadrada que es común en muchos circuitos de semiconductor podemos especificar la posición de cada registro como como una ubicada en la región y una columna específicamente las 8 salidas de datos de cada registro acá se conectan a un canal de datos interno a este que estamos mirando acá que corre a través de todo el circuito cada registro tiene dos entradas de habitación E ambas tienen que ser altas a fin de que los datos del registro sean colocados en el canal y ahora pasamos acá al decodificador de direcciones el code de dirección aplicado es el A3 A2 A1 y A0 determina que registros que registro será habilitado para colocar su palabra de datos de 8 bits en el canal a donde nosotros lo queramos colocar los bits de dirección A1 y A0 se alimentan de un decodificador 1 de 4 que activa una línea o una fila mejor dicho de selección de fila y los bits de dirección y el A3 y el A2 se alimentan de un segundo decodificador 1 de 4 que activa una línea de selección de la columna solamente un registro estará en el renglón solo activa cuando activa la columna solamente un registro estará en el renglón o sea que acá el renglón vendría a ser la fila y así las columnas seleccionadas por las entradas de difracción y estará habilitado acá cuando ya tenemos el buffer de salida el registro habilitado por las entradas de selección acá cada registro que se habilite coloca el dato sobre el canal de datos acá como pueden ver en todos nuestros circuitos está el canal de datos distribuido para así poder llegar al buffer de salida los mismos estos se encargan de transmitir a las salidas externas siempre y cuando el CS el segmento de código esté en bajo si el CS está en alto los buffers de salida se encuentran en el estado de alta impedancia con lo que desde acá desde el D7 al D0 están flotando quiere decir que no estarían en activo bueno acá ya lo siguiente sigue mi compañero bien soy Díaz Claudio bueno en esta parte le voy a explicar lo que es la tecnología de fabricación de las memorias ROM como no tengo que señalar nada voy a dejar que mi compañero Enrique pase la diapositiva bueno las tecnologías de fabricación se refiere a la estructura interna y a la fabricación de estas memorias como bien explicó mi compañero las memorias ROM son memorias únicamente de lectura más no de escritura por lo tanto la forma de fabricarlas es similar a cualquier arreglo de semiconductores en un chip bueno primitivamente las memorias ROM eran fabricadas a través de una máscara que era algo así como negativo en donde se donde se escribe el programa mediante el arreglo de transistores es decir no se programaba mediante una computadora la memoria ROM es decir se se construye el programa a partir de un arreglo de transistores luego con el avance este tipo de fabricación fue cambiando ahí es donde nacen las otras las otras digamos la familia entera de la memoria ROM donde están la ROM la PROM la EPROM y la EEPROM que eso ya les voy a explicar de mis compañeros más adelante bueno la la memoria ROM son memorias donde se almacenan los primeros las primeras instrucciones del programa por lo tanto no necesita demasiado espacio para espacio informático en su fabricación entonces no son chips que poseen una alta densidad de transistores bien la memoria ROM se fabrica a partir de un arreglo de transistores en forma de matriz o cap o mejor dicho en capas de matrices de de transistores estos transistores en un principio podían ser de la tecnología bipolar que es basada en transistores bipolares una memoria bipolar es aquella en la que cada bit por almacenar está definido por un transistor la otra tecnología era la tecnología MOS que parece que se te cortó el audio parece que se le cortó es que estaba del celular si hola habla está trabajando creo no sé disculpe profesor tuve un pequeño problemito de conectividad perfecto perfecto está bien bueno arranco de nuevo podemos que en realidad cumple la misma función el almacenar en el TOR mediante el transistor con la única diferencia que ahora se utiliza un transistor MOSFET y este último es la tecnología que se usa se volvió a cortar fíjate cuando escucha un poco de lluvia porque estoy parado afuera bien y yo te sugiero que está bien has buscado el lugar donde tenés una buena conexión trata de no moverte de ahí si vos te mueves por ahí se puede perder el enlace no disculpe que acá en donde trabajo un vecino me presta el wifi y está de lo todo la calle entonces medio que se corta allá ya me vine a parar acá afuera ya ya no se me va a cortar está bien está bien perfecto como le decía esta última tecnología la tecnología MOSFET es la preferida por los fabricantes hoy en día debido a las características del mismo pasale a la siguiente Enrique Bueno acá en esta imagen podemos observar el arreglo de transistores dispuestos en una forma de matriz como vemos a la a la izquierda se encuentra el decodificador que es el que se encarga de decodificar justamente la posición de cada transistor cada transistor almacena un 0 o un 1 dependiendo obviamente de la programación y básicamente esa es la memoria ROM solamente es un arreglo de transistores de forma matricial que almacena respectivamente un 0 o un 1 bien en la tecnología primitiva estos transistores entre comillas se quemaban mediante el grabado es decir cuando se grababa en la en la pastilla de silicio cada capa de transistores de matrices este se definía se definía se definía el 0 o el 1 en cada transistor y hoy en día esto se puede hacer mediante programadores y una computadora el cambio del del proceso de publicación de máscara a una programación por computadora se debe a que las computadoras avanzan y necesitan actualizaciones por lo tanto muchas veces es importante actualizar también la memoria ROM cada uno de estos transitores que se muestra en forma matricial se lo conoce como celda cada celda almacena un 0 o un 1 el cual cada 0 es un bit de información ahora podemos inferir que por ejemplo en una memoria RAM de un mega de un megabyte podemos inferir que tenemos alrededor de aproximadamente un millón de transistores ya que cada transistor es un bit de información en este caso en esta imagen tenemos ya definida una celda mediante un transistor MOSFET aquí podemos observar en la imagen de la izquierda como se almacena un 1 tenemos la fila y la columna en este caso se conecta el el drain del transistor a la fila y el perdón el gate del transistor se conecta a la fila y el source se conecta a la columna mientras que el drain se conecta a BDD al positivo para poder almacenar un 1 para almacenar un 0 simplemente el gate se desconecta y queda como 0 perdón por los autos bueno para finalizar estos últimos transistores se utilizan por la característica de no necesitar por ejemplo otro arreglo de transistores que funcionen como ya sean resistencias o capacitores cosa que en la tecnología bipolar es imposible se necesita otro arreglo de transistores aparte del del transistor que almacena el BID que funcione que cumpla la función de ya sea resistencia o capacitor estos últimos los transistores MOSFET tienen la capacidad de almacenar el estado obviamente aunque se desconecte la fuente de alimentación son estos digamos los pioneros los transistores pioneros en la fabricación de memorias ya que las memorias ROM en su adelanto en la tecnología fueron evolucionando hasta las memorias que se conocen como memoria flash que son los los famosos los famosos pendrive bueno con esto finalizo mi parte ahora los dejo con mi compañero que le va a explicar las distintas tipos de ROM dejo de compartir mi compañero va a empezar a compartir ¿verdad Leandro? si si así estamos te escucha ahí profe perfecto cualquier cosa yo te aviso muy bien perfecto muy bien perfecto mi nombre Leandro Arroyo antes de todo buenas noches a ustedes y a todos los presentes y bueno continuamos con la presentación el tiempo de acceso de una memoria ROM básicamente el tiempo de acceso de una memoria ROM es el tiempo que transcurre en la línea de entrada de direcciones se aplica un código válido hasta que en la línea de salida aparecen datos válidos podríamos decir que el tiempo de acceso a una memoria ROM es la velocidad con la que esta procesa los datos bueno acá vamos a habilitar el puntero de la serie profe bueno este es el esquema este es básico digamos de lo que sería el tiempo de acceso tenemos las entradas de direcciones que tenemos n direcciones por eso ponemos a cero de a cero hasta n ingresamos en la entrada de direcciones un código de dirección válido este de ahí este pasa un intervalo de tiempo en cual llamo TA hasta que la memoria capta esos datos como válidos como un código de dirección válido y posteriormente aparecen en la en la línea de salida este estos datos que ya fueron corroborados como como válidos dentro de la memoria pasamos a la a la siguiente diapositiva memoria ROM acá hacemos una reseña de de cada tipo de memoria ROM y de sus variantes bueno memoria ROM este sus siglas significan memoria de solo lectura y bueno anteriormente nuestro compañero ya explicó su funcionamiento y su estructura nosotros vamos a hablar un poquito de las memorias ROM que sus siglas significan memoria de solo lectura programable son de tipo digital y pueden ser programadas una única vez decimos que pueden ser programadas una única vez ya que cada unidad de memoria de ella depende de un fusible el cual se quema al programar la memoria por eso decimos que son programables pero una única vez pasamos a las memorias EPROM sus siglas significan memoria de solo lectura borrable y programable son una variante de las memorias ROM pero en ellas podemos borrar y reemplazar la información contenida la manera de hacerlo es exponiendo la memoria EPROM a una luz ultravioleta o altos niveles de extensión de esta manera vamos a poder borrar la información que está contenida en la memoria y reemplazarla el último grupo que tenemos son las memorias EEPROM sus siglas significan memoria de solo lectura borrable y programable eléctricamente son una variante de las EPROM pero a diferencia de ellas no requerimos no necesitamos de los rayos ultravioleta para borrar la información contenida en la memoria sino que lo podemos hacer de manera electrónica digamos y lo podemos y la podemos reprogramar en el propio circuito acá ahondamos un poquito más en las memorias EPROM y hablamos un poquito de historia digamos de estas memorias la memoria PROM fue inventada en el año 1956 por Sin Show son un tipo de memoria ROM decimos son un tipo de memoria ROM porque son memorias de solo lectura y no de escritura que permiten ser grabadas con datos mediante un hardware ese hardware se llama programador y anteriormente dijimos que son programables una sola vez ya que todos los transitores tienen un fusil en la base de cada transitor de la matriz y este transitor se quema al programar la memoria por eso decimos que son programables pero una única vez diagrama de compuerta de una memoria PROM acá observamos en la figura el diagrama de compuerta de una memoria PROM para este caso tomamos cuatro variables decimos que una PROM es un sistema combinacional completo el cual nos va a permitir realizar cualquier función lógica con las n variables de entrada en las memoria PROM las uniones en la matriz de puertas AND son fijas siendo programables las uniones en la matriz de puertas OR acá en este esquema observamos el diagrama de compuerta para este caso tenemos cuatro entradas es el ejemplo que tomamos y tenemos cuatro salidas el cual están vinculadas por las compuertas AND también observamos que el número de entrada tiene que ver en el número de compuertas AND que se presentan si no nos ponemos a ver tenemos 16 compuertas AND y cuatro entradas eso quiere decir que el número de compuertas AND que se presentan en el sistema en el circuito combinacional son n cuadrado y n sería el número de entrada que se presentan bueno con esto termino mi parte y pasamos a mi compañero Walter espero que haya sido claro y buenas noches muchas gracias buenas noches chicos buenas noches antes que todo quiero aclararle que bueno soy Walter quiero aclararle que acá nos manejamos con internet de 3 megas más o menos y encima es por aire así que en el sur pasa eso todavía en el interior todavía no manejamos velocidad de 15 de 100 megas como hablan en la ciudad así que aclarado eso por si se corta me avisa está bien está bien no se preocupe no se preocupe usted me tal vez que cualquier cosa le avisamos me da profe y bueno hace un rato ya me ha visto la cara así que eso le quería aclarar yo lo que les voy a hablar es sobre las memorias y PRON como ya dijimos con los compañeros anteriormente es una memoria que es programable y borrable si este tipo de memoria RON es no volátil es una una memoria que quiere decir que al decir no volátil quiere decir que por ejemplo cuando nosotros apagamos una computadora esta información o datos no se no se pierde ha sido inventado por el ingeniero Doug Frogman este ingeniero era un ingeniero eléctrico eh laburaba para Intel eh él ha sido muy reconocido por por este tipo de de invento ha sido un gran avance en Intel ha llegado a ser un vicepresidente de Intel y actualmente vive el ingeniero este bueno eh pasalo otra diapositiva Leandro por favor bueno lo que le voy a hablar es sobre las características generales que tienen estas memorias IPRO se programan mediante un dispositivo electrónico eh una vez que se la programan eh solo pueden ser borradas como decía mi compañero anteriormente sometiéndola a una luz ultravioleta esta tiene un encapsulado que es de cuarzo que es transparente y una vez sometida esta luz ultravioleta eh se la deja ahí por 10 a 15 minutos disculpa Walter y ahí se borra profe disculpe que el internet me anda mal no sé en qué diapositiva estaré vos decime si estoy bien o mal ya están en las penúltimas que creo que ya estoy hablando de las características porque a mí a mí no me aparece digamos yo paso de diapositiva pero me sigue apareciendo la misma por eso no no importa o si no si puede compartir ya compartido la última si quiere mi otro compañero Enrique bueno bueno porque si no cambia de fuente reto inconveniente ahí todavía está pero por eso es que por ahí no se preocupen claro pues pobre bueno habíamos quedado que una vez programada esta memoria solo se la borra sometiéndola a una luz ultravioleta se la deja por un tiempo de 10 a 15 minutos aproximadamente acá existe una diferencia con la memoria eepron la diferencia está en que la memoria eepron se la puede borrar con esta luz ultravioleta y en cambio la otra que es más actual más nueva digamos ya se la puede borrar de forma eléctrica electrónica una vez que se la programa esta memoria los datos los tiene por 10 a 20 años aproximadamente los contiene bueno lo voy a hablar sobre el uso ya de la memoria esta es importante para el funcionamiento de las computadoras almacena programas de firmware que quiere decir esto por ejemplo cuando cuando laburaba con las computadoras esas viejas en las bio muchas veces se las veía a estas memoria eepron y encima de eso se le veía un plastiquito no, no tengo una imagen ahí pero tienen un plastiquito la cual hace que se oscurezca porque ahí tiene una parte que es transparente y es material de cuarzo cuando eso está sometido a luz también se puede borrar esa información así que eso lo van a ver en algunas máquinas viejas que tienen cuando la etiqueta tiene de la bio la marca a veces muchas veces tiene una etiqueta que lo cubre a eso y es por esa razón para que no le dé la luz y no se pierda esa información o datos que están guardando la bio bueno se guarda programas y datos controlados por microprocesador y su uso ya para ir finalizando donde los vemos cuando uno destapa por ejemplo un celular o smart tv ahí los vemos este tipo de memorias es decir todo aquello que tenga una rutina de arranque como es los celulares los smart tv todo eso se utilizan este tipo de memoria bueno chicos no me quiero extender mucho más porque si me ocurre se va a cortar el internet pero para ir finalizando era eso espero que les haya agradado la exposición y perdonen por el internet que tenemos acá muchas gracias a todos chicos muy bien muy bien bien chicos no hay problema muy bien el grupo siguiente por favor Cacela Simón si tema 6 grupo 7 pero profe que estamos contactando muy bien muy bien están todos ¿verdad? si 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 pongas una musiquita profe no te preocupes pero se va descontando un punto por cada minuto no profe no ya viene ya viene ya tenemos cero y más o menos profe si tiene pinta que son buenas estos chicos no sé pero ya hay olor de goma si de entrada no disculpe profe me fui justo al baño bueno me meto la goma por pobre más que por la exposición totalmente bueno a ver se va a compartir la pantalla como lo dijo si yo le creo que cosa que te fuiste y si me fui al baño justo me ha ganado la gana mira se ve que no fue fácil no 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 pero tranquilo fue el trámite nada más sencillo quiero ver medio que se demoró demasiado es que bueno cuando uno tiene una tararira no es fácil de manejar no sé si ahí ya estoy compartiendo pantalla cámara perdón ahí está ahí está perfecto entonces la cámara también ya me pueden ver o no con la cámara consulta de eso ya sabe ahora entiende lo de la tararira vos fíjate que tenés un punto rojo en la frente buenísimo bueno ah loco que envidiosos que son los changos no díjense bueno empecemos nomás nuestro grupo va a exponer memoria flash somos el grupo número 7 integrado por casela yanfranco rocabado cristian simón julián que es quien les habla y yañez federico bueno este memoria flash el trabajo que hicimos nosotros trata de incrementar los conocimientos acerca de la memoria flash son memorias evolucionadas de la e-prom que nuestros compañeros anteriormente hablaron chips de memoria programables y borrables eléctricamente en las que se accede a la información por bloques para grabar un bloque de una flash es necesario primero borrarlo completamente y luego escribir y luego escribirlos unos donde los haya este tukitú tukitú quiero ver a dónde continúo perfecto bueno debemos de tener en cuenta que las pantallas a colores y cámaras se están volviendo en estándar en los teléfonos celulares y cada vez más usuarios están adoptando las capacidades de navegar en la web en alta velocidad de video y música estas tendencias están llevando a la industria a exigir soluciones de memoria con mejor desempeño precio y consumo de energía que antes bueno voy a continuar la siguiente diapositiva que es una memoria flash también se le conoce como e to prom sería en realidad el cuadrado e al cuadrado prom es por lo que tiene dos e entonces se lo se lo simplifica así y esto se debe a que es una versión más moderna de la de la e prom ahí como estaba comentando recién ya que también esta puede ser borrada y reprogramada a través de pulsos eléctricos que también como nuestros compañeros nos comentaban antes la e prom se borraba mediante perdón se escribía y se borraba mediante lo que es luz ultravioleta estamos a este tipo de memoria también se le conoce bueno como e prom que es una rom programable borrable por electricidad ea rom que es alternable por electricidad una rom alternable por electricidad o no ram ram no volátil por lo general estos dispositivos de memoria pueden borrarse en el sistema mediante electricidad que ya estaba comentando previamente pero requieren más tiempo para borrarse que una ram normal el dispositivo de memoria flash se utiliza para almacenar información de configuración en sistemas tales como la tarjeta de video de la computadora por ejemplo lo único que no ha sustituido aún es la e prom en la mayoría de los sistemas computacionales para la memoria del BIOS algunos sistemas contienen una contraseña almacenada en el dispositivo de memoria flash esta memoria ha hecho su mayor impacto en las tarjetas de memoria para las cámaras digitales y las memorias en los reproductores de audio mp3 continuamos con un poco de historias de la memoria de la memoria flash bueno el inventor fue Fugio Masuoka disculpen mi japonés mi chino era un ingeniero eléctrico la inventó en el año 1984 basándose en la memoria e prom existentes en esa época su creación fue presentada en las reuniones de aparatos electrónicos de la IE tal modo Diego no me acuerdo ahora International Electric no me sale ahora la sigla disculpe profesor si usted me puede ayudar se la conoce como IEEE simplemente IEEE ahí estamos la IEEE la memoria E cuadrado prom la llamamos así para que sepamos cuando digo dos E o una sola E E cuadrado prom electric resable ROM es un tipo de memoria ROM que puede ser programada borrada y reprogramada eléctricamente aunque solo pueda ser borrada y reprogramada entre cien mil y un millón de veces dato a tener en cuenta siempre que se vayan a comprar una memoria muchachos a diferencia de la EEPROM con la sola E que ha de borrarse mediante rayos ultravioletas el borrado se hace selectivamente byte a byte con corriente eléctrica apala papa por eso tiene lo anteojito aquí el compadre que opina la memoria flash frente a su antecesora puede ser borrada y reprogramada dentro de una computadora y además permite el borrado bloque a bloque en cambio las E cuadrado prom necesitan un dispositivo especial llamado lector de prom entre los años 1994 y 1998 se desarrollaron los principales tipos de memoria que conocemos hoy como la Smart Media o la Compact Flash que creo que debe ser la que hoy en día más reconocemos la tecnología pronto planteó aplicaciones en otros campos en 1998 la compañía Rio comercializó el primer Wallman ¿Quiénes de Acán usó Wallman? Yo estoy orgulloso de que usó un Wallman aprovechando el modo de funcionamiento de Smart Media solucionando así el problema de los saltos provocados en el Digno en 1994 Sandisk comenzó a comercializar tarjetas de memoria Compact Flash basadas en estos circuitos y desde entonces la evolución ha llegado a pequeños dispositivos de mano de la electrónica de consumo como reproductores de MP3 portátiles tarjetas de memoria para videos de consola capacidades de almacenamiento para las PC card que permite la conexión entre redes sin alambres ¡Ah! ¡Qué manera de hablar de historia! Aceptando que no se habla de historia en ingeniería ¡Uf! Me olvidé de pasar la diapositiva bueno aquí estaba lo que yo les comentaba recién disculpen por haberme olvidado de pasar la diapositiva que en 1918 la compañía comercializó el primer Wallman en 1994 Sandisk comenzó a comercializar las tarjetas de memoria en las Compact Flash basadas en circuitos y por último la evolución bueno que había llegado a pequeños dispositivos que son como los reproductores de MP3 portátiles aquí tenemos una sacha imagen como para que se dé una idea de uno de los primeros reproductores de MP3 bueno las memorias para video de consola que quien no tuvo una Playstation la chipió y le metió todos los jueguitos bueno las PC card para que bueno tienen la conexión en redes inalámbricas ya hoy en día un gran logro continuamos con las características algo muy importante bueno características según su potencia y su precisión este permiten un número limitado y variable de escrituras y borrado que lo que antes comentaba contan de puertas lógicas NOR y NAN según el funcionamiento interno para almacenar sus correspondientes ceros y uno como más tarde veremos en principio de funcionamiento las memorias bueno teníamos bueno ya lo que venimos diciendo tipo de memoria flash hay dos tipos para clasificarla según su funcionamiento interno según su formato físico y su utilización según su funcionamiento interno es NAN o NOR que es lo que les comenté recién según su formato físico y su utilización pueden ser las tarjetas de memoria o los pendrive las memorias flash también pueden presentar otras características a ver no me acuerdo si estaba ahí estamos perfecto que tienen gran resistencia a los golpes son muy silenciosas bajo consumo pequeño tamaño muy ligero y versátil elevada resistencia térmica esa también es otra característica tipos de memoria flash que podemos encontrar hay dos formas de clasificarlas las memorias flash que según su funcionamiento interno disculpen por ahí estamos que sería si utilizan con puertas NAN o con puertas NOR y según su formato físico y su utilización que es lo que ya les decía recién que pueden ser o tarjetas de memoria o pendrive diferentes formatos tenemos las tarjetas de memoria que son dispositivos pensados para estar dentro de un dispositivo electrónico cámaras PDA móvil etcétera tipos de tarjetas de memoria flash tenemos la compact flash que un tipo de memoria más común que conocemos es la más barata aunque también la más voluminosa son ligeras y pequeñas y su única desventaja es la poca resistencia en comparación con otras tarjetas tenemos las famosas tarjetas SD que son las que más conocemos porque hasta el día de hoy las utilizamos en los celulares son la evolución de las tarjetas MMC que es multimedia card quiere decir por las dudas perfecto incluyen circuitos adicionales destinados a la gestión de derechos digitales sus principales características son su precio competitivo y su gran capacidad de almacenamiento continuamos con las tarjetas SD es un modelo que apareció en 2002 son empleadas por cámaras fotográficas Fuji y Olympus su tamaño es muy reducido como un sello pequeño pero su precio es junto con las memorias stick el más elevado bueno continuamos con las memorias stick ya que las nombramos recién es la solución de Sony para este tipo de memorias tiene una forma alargada que la distingue claramente el resto de formatos lleva incorporado un sistema de control de derechos digitales y por último tenemos la smart media aproximadamente iguales en superficie a las compact flash pero mucho más delgadas también son conocidas como SSFDC Solid State Flash Digital Card no tienen mucha capacidad a precios razonables ya que su precio aumenta demasiado para tarjetas de más capacidad y por último tenemos los que son los pendrives los famosísimos pendrives que hasta el día de hoy son quienes nos acompañan para todo son dispositivos pensados para ser usados como discos duros portátiles llevan una memoria flash en su interior y en su interior y un conector USB la mayoría son por lo menos 2.0 aunque ya hoy en día tenemos de 3.0 por encima que nos permite conectarlos directamente al ordenador son de reducido tamaño lo que permite llevarlos encima sin problema se pueden usar de llaveros ya que son bastante resistentes a caídas o golpes las ventajas de estos dispositivos es que se conectan directamente al ordenador y no requieren instalación de software adicional bueno esto fue todo lo que yo tuve que hablarles a ustedes disculpen si fue muy tedioso pero traté de averviarlo bastante ahora va a continuar mi compañero muy bien bien buenas profe cómo le va puede dejar de compartir así puedo compartir va compartí vos la diapositiva directamente sí bueno dale gracias de nada ¿se me ve profe? ¿se me escucha? perfecto bien todos sus buenos noches yo soy el alumno Cháñez y continúo cuando hablamos de memoria flash podemos hacer una diferencia con las memorias DRAM que son las de memorias dinámicas accesorios y es que las memorias flash son memorias no volátiles es decir que son memorias que que mantienen los datos incluso cuando cuando están desconectadas podemos dar un ejemplo cotidiano que es por ejemplo la memoria DRAM dentro de una computadora ya que una vez que se apague la computadora los datos que están dentro de la memoria se pierden pero en diferencia con esta existe bueno como dije las memorias flash que por ejemplo si tengo un almacenamiento flash en una cámara digital una vez que se la apaga o se desconecta el dispositivo los datos siguen guardados dentro de este dispositivo de memoria flash es decir que los datos no se pierden o sea que continúan habiendo fotos videos todos los datos que se hayan almacenado por ejemplo hay algunas aplicaciones que se pueden utilizar en las que se pueden utilizar memoria flash como como dije en cámaras digitales en celulares o en cualquier otro tipo de dispositivos portátiles y por esto es muy importante que exista una capacidad de mantener los datos por eso para ese tipo de aplicaciones se utilizan mucho las memorias flash para mantener siempre los datos hay dos tipos de tecnologías importantes para las memorias flash que son las memorias NOR y las memorias NAN que utilizan con puertas lógicas NOR y NAN como dijo mi compañero anteriormente las memorias flash NOR se llaman así por tener una tecnología de asignación de datos específicos utiliza con puertas lógicas NOR y también utiliza transistores en paralelo son tecnologías flash de alta velocidad y como podemos ver también proporciona capacidad de acceso aleatorio de alta velocidad también se pueden leer y escribir datos en ubicaciones específicas de la memoria sin tener la necesidad de acceder a la misma de manera secuencial a diferencia de las memorias NAN las memorias flash NOR permiten la recuperación de datos en tamaños pequeños como las de un solo byte y son excelentes en aplicaciones donde se requiera recuperar o escribir datos de manera aleatoria una de las aplicaciones para estas memorias es la de los o sea es para ser usada por ejemplo en teléfonos celulares pero en la parte de almacenamiento del sistema operativo y otros dispositivos más que sean portátiles y requieran de esto por ejemplo también sirven para computadoras que fueron parte del almacenamiento del programa de la BIOS que es la que va a ejecutar todo el funcionamiento de el inicio del funcionamiento de la computadora después está la memoria flash NAN que estas memorias vinieron después de las memorias NOR y su nombre se lo otorga por ser una tecnología de asignación específica utilizada para datos utiliza compuertas lógicas NAN y transistores en serie ya que son más fáciles de usar para la lectura y la escritura cuentan con una alta velocidad pero estas se dan en modo secuencial manejando datos en tamaños de bloques pequeños es decir en páginas pueden recuperar y escribir datos como páginas sencillas pero a comparación de las memorias flash NOR no pueden recuperar bytes individuales algunas aplicaciones son para trabajar en unidades de disco duro de estado sólido dispositivos de medios digitales de audio y videos como cámaras digitales y también aparecen en teléfonos celulares pero en este caso sirven para el almacenamiento de datos y también para otros dispositivos donde se requiera leer o escribir de forma secuencial las memorias NAN por ejemplo la podemos ver en cámaras digitales ya que usan películas digitales basadas en este tipo de memoria porque las imágenes que se toman se almacenan de forma secuencial es decir que todo lo que necesitemos almacenar de manera secuencial todos los datos que tengamos que almacenar de manera secuencial es muy común usar memoria flash NAN además estas memorias este tipo de memoria son mucho más económicos que la memoria NOR y se puede acomodar con mayor capacidad de almacenamiento en el mismo tamaño que las demás que las otras aquí se puede ver algunas fortalezas o sea es básicamente lo mismo que ya dije pero se puede hacer una pequeña diferencia que por ejemplo el acceso de ambas es de alta velocidad pero en las memorias flash NOR el acceso de datos está en modo de página mientras que en las memorias flash NOR es un acceso aleatorio a nivel de bytes y aquí podemos ver algunos usos comunes como dije en las dos se pueden usar para teléfonos celulares pero las NOR se usan para el sistema operativo y las NAN se utiliza para almacenamiento de datos después las NOR se pueden usar también para la vía de la pc y memorias de dispositivo de red y las NAN para pda cámaras digitales reproductores mp3 unidades de disco de estado sólido y entre otras más bien el tipo NOR las memorias flash de tipo NOR permiten una lectura y escritura un poco más lenta que las NAN pero archivan muy rápido las rutas de acceso aleatorios por lo que vemos que las memorias NOR son más adecuadas para la ejecución y almacenamiento de comandos en cambio las memorias NAN son más indicadas para el almacenamiento masivo de datos en cuanto a la arquitectura las memorias NAN pueden almacenar más datos en un espacio de silicio más pequeño en el pasado se utilizaba mucho memorias NOR porque la capacidad de almacenamiento de datos era baja entonces eran mejores pero hoy en día por el gran incremento de la necesidad de guardar datos aparecen las memorias NAN superando a las memorias NOR además porque como dijimos anteriormente son más económicas y por último podemos ver una comparación de ambos tipos de memorias flash pero según algunas consideraciones por ejemplo según la densidad de almacenamiento podemos ver que las NAN son mayores porque pueden guardar una mayor cantidad de datos en costo también son mejores memorias NAN porque son mucho más económicas que las NOR en el tema de lectura vemos que las memorias NOR tienen acceso aleatorio para la lectura y están orientadas en bloques para su modificación si es necesario en cambio las memorias NAN se dan en modo secuencial manejando datos en formas de páginas en cuanto a la escritura podemos ver que las memorias NOR pueden llegar a modificar hasta un solo bit en cambio las memorias NAN deben modificar los bloques completos o palabras entonces aquí podemos ver una gran diferencia en las velocidades de cada aspecto en la velocidad de lectura podemos ver que las memorias NOR tienen de 5 a 100 nanosegundos en cambio las NAN tienen 10 microsegundos para la búsqueda de la página y 50 nanosegundos por cada byte en la velocidad de escritura podemos ver que las NOR tienen 5 microsegundos por byte en cambio las NAN tienen 200 microsegundos por página la velocidad de borrado es de 1 milisegundo por bloque de 64 kilobytes en las NOR y en las NAN es de 2 milisegundos por bloque de 16 kilobytes entonces de acuerdo a todo esto podemos ver la fialidad de ambas memorias flash y vemos que las NOR son un poco más fiables porque son relativamente inmunes a la corrupción de datos y tampoco tienen bloques de drones en cambio las NAN requieren corrupción de datos y existe una posibilidad de que se quede en bloques marcados como erróneos o inservibles eso lo hace un poco menos fiable y continúa mi compañero muy bien continuamos ahí comparto ¿se me escucha bien? perfecto se ve y se escucha muy bien bien bueno voy a ser rápido porque ya el ingeniero no va a retar por ser con respecto a las tarjetas SD se dividen en dos grandes ramas esto es dependiendo del uso si se la quieren usar para lo que sería almacenamiento o para la transmisión de datos la parte de almacenamiento como ya comentaban mis compañeros es básicamente lo que sería cualquier uso que le den dentro de los celulares cámaras de fotos smartphone todo lo que sería para orientada a guardar imagen y procesamiento de videos y la transmisión tiene que ver con respecto a lo que sería la comunicación entre dos dispositivos esto sería una funcionalidad mixta entre lo que sería una SD smart que ya en este caso básicamente ya quedaron en desuso con respecto a la tabla de las características de las tarjetas SD aquí vemos a grandes rasgos las principales memorias que se comercializan o que se pueden encontrar en el mercado estando las SD que sería con una capacidad de estándar son las primero que salieron en 1999 tienen una capacidad hasta 2 GB luego salieron las SD con capacidad alta extendiendo de 4 a 32 GB espero que voy a poner aquí el puntero no me sale el puntero ¿se ve el mouse? sí y bueno después sale lo que sería la capacidad extendible que sería de 32 a 2 TB que es el salto más grande digamos que hubo hasta la fecha que era del 2009 solo pasaron tres años de pasar a 32 GB a 2 TB y bueno luego salieron lo que sería una memoria SD input output que estas no se comercializaron mucho ya que eran memorias más que nada para transmisión de datos estas por lo que pude investigar salieron más que nada con la funcionalidad de cuando los celulares apenas salían no tenían todas las conectividades que hoy tienen por ejemplo banda ancha bluetooth wifi entonces estas memorias estaban destinadas a que aceleren lo que serían esos procesos de conectividad la memoria una de las más grandes ya sería la capacidad ultra que ya son más de 2 TB hasta un máximo de 128 TB por la que se puedan encontrar en el mercado aquí hay una tabla comparativa de lo que serían las velocidades de las tarjetas divididos por lo que serían los tipos de tarjetas aquí están las de capacidad alta o ultra la estándar y aquí ya serían las últimas las más costosas con respecto a las velocidades las velocidades máximas por ejemplo de las estándar esto sería para la lectura tiene de 12,5 MB por segundo hasta 25 MB por segundo esto tiene lo que es una grabación estándar en la hora de procesamiento de video las que estarían en gama media tirando para alto ya serían las las SD de alta capacidad la de capacidad extendible y la ultra que ya tienen una capacidad de grabación de 720 hasta la última que sería 4K a 24 y 30 frames por segundo y la última ya es la más la más costosa que ya graba en 4K a 60 y 120 frames por segundo que ya básicamente tiene una lectura de 985 MB por segundo y una escritura de 90 MB por segundo aquí vemos básicamente lo que serían los diagramas o como se figuran interpretados los logotipos según las velocidades estos serían los que están en círculo serían las estándar lo que figuran como una especie de U son las ultra y las otras ya serían para parte de video aquí se muestra digamos que la que vimos anteriormente por ejemplo era la de 90 MB por segundo que es la más costosa en este caso ya es una tarjeta más pensada para procesamiento o sea se puede usar obviamente para transmitir datos pero no se estaría sacando todo el provecho debido a la a la capacidad que puede ofrecer la memoria con respecto a las memorias como por ejemplo se puede hacer una analogía con las fuentes de tensión de las computadoras cada fuente tiene una certificación por ejemplo 80 plus ya sea de cobre de plata de oro que básicamente es como qué tan confiables son igualmente son las tarjetas de CD que cuentan con dos certificaciones la A1 y la A2 básicamente no hace referencia a lo que sería la velocidad de la memoria sino que están considerados para una garantía con una velocidad mínima que la memoria puede ofrecer por ejemplo la certificación A1 que es la más común la cual se pueden encontrar en los mercados está orientada a lo que es una edición y autorización de aplicaciones además de obviamente de un almacenamiento y la certificación A2 a pesar de tener estas funciones también cuentan con lo que sería una cola de tareas caché y un rendimiento de memoria flash mucho más amplio y eficiente obviamente la A2 es mucho más costosa también las SD están detallados por lo que serían diferentes tipos que sería la SD es la estándar la más grande aquí vemos lo que serían los tamaños de 32 milímetros por lo que serían 24 la mini SD que no es una que ya se use mucho es de 21,5 por 20 milímetros y la micro SD es la más pequeña la más usada en lo que serían dispositivos debido al tamaño y al poco peso que solamente ocupa 15 milímetros por 11 milímetros esta la SD salió en lo que sería el 1999 que fue la primera le sigue la mini que es la de 2003 y la última que salió en 2005 con respecto a las tarjetas también hay que tener en cuenta que para hacer los cambios digamos de portabilidad dependiendo del puerto que nosotros tengamos existen lo que serían los adaptadores que serían cómo convertir una micro SD a una mini o a una SD dependiendo de donde tengamos para conectar esto es un resumen más o menos de lo que serían las características más importantes de cuál es la información que se visualiza al frente de una tarjeta SD entre ellas podemos ver la capacidad de almacenamiento aquí en rojo la clase de la memoria que es la velocidad mínima que puede ofrecer de 10 megabay por segundo la certificación en este caso es una A1 esto quiere decir que es una memoria estándar un precio accesible el tipo de memoria es una micro SD es la más pequeña de las tres digamos tiene una capacidad que es una capacidad alta esto quiere decir que llega solamente hasta 32 GB esto sería la velocidad de procesamiento que sería también 10 megabay por segundo de lo que sería lectura y escritura y también cuenta con una interfaz de alta velocidad para los dispositivos que tengan esto integrado y aquí tenemos un resumen básicamente de lo que sería una conexión de una memoria 28F400 que es una memoria flash conectado con un decodificador y conectado a lo que sería un microprocesador en este caso el utilizado es el 8088 con respecto a lo que serían los pines más importantes hay que destacar que la memoria tiene los pines de control que sería el OE el CE y el WE el OE sería el output enable es la habilitación de las salidas de las 7 salidas de las 8 salidas que puede manejar en este caso el CE sería el enable chip es la habilitación del chip central de lo que sería la memoria y el WE es el enable write que sería la habilitación para la escritura de la memoria a la hora que queramos reemplazar un dato con respecto al PWD esto hace referencia es un puerto que se le utiliza para hacer el corte de la suministración de la energía a la hora que nosotros tengamos que cargar algo en la memoria o programarlo y el BPP es el puerto por el cual esto va conectado aquí a los 12 voltios que en este caso la memoria con 12 voltios puede ser borrado el contenido de ello y reemplazado por el que nosotros queramos cargar las nuevas memorias ya utilizan 5 voltios para poder borrar y las más nuevas ya utilizan 3,3 voltios debido a que sería como más que nada para los celulares ya que no necesitan unas grandes tensiones para poder borrar una información también tenemos el puerto byte este byte es un puerto que está designado para elegir dos modos de funcionamiento como aquí está conectado a masa estas son salidas activas bajas entonces con el cero lógico se activa entonces estando en cero el byte esto significa que la memoria está recibiendo byte que no recibe palabras sino un byte y aquí bueno lo que sería de la 0 a la 17 son las líneas de direccionamiento que tiene el de conexión la memoria flash al microprocesador hay que tener en cuenta que la memoria A15 tiene el puerto A15 disculpen tiene lo que sería la información es como la IP que va seleccionando desde lo que sería a ver si lo puedo anotar aquí es lo que sería de la dirección 8000H hasta la última que sería la FFFH el A15 lo que sería el A15 es el que va seleccionando todo lo que sería el mapa de memoria de la A28 F400 sería como el IP se va posicionando en los diferentes compartimientos de la misma y aquí el decodificador tiene básicamente dos entradas la A19 que va directamente al puerto del microprocesador y el OM bar M que básicamente es la habilitación del decodificador aquí como vemos esta memoria está configurada para trabajar con 8 o sea esto sería de los 512K por 8 salidas o sea maneja del dato 0 al dato de 7 eso sería básicamente mi parte y queda la de mi compañero que creo que va a hablar sobre drives buenas noches ya comparto la pantalla perfecto quedan 5 minutos así que no sé si fui rápido pero es que ya no nos quedamos en tiempo está bien está bien bien se ve perfecto perfecto cualquier cosa uno dice ya activo la cámara dos segunditos perfecto bien buenas noches mi nombre es Rocabado Cristian y a mi me toca hablar sobre las memorias USB el USB bus de serie universal también conocida como unidad de flash sustituyen a las unidades del disco flexible y utiliza memoria flash para almacenar datos un controlador que forma parte de Windows excepto en Windows 98 trata la unidad de almacenamiento portátil como un disco flexible con pistas y sectores aún y cuando en realidad no contiene pistas ni sectores cuando se conecta una unidad de almacenamiento portátil USB USB el sistema operativo la reconoce y permite la transferencia de datos entre esta y la computadora es una unidad que se basa en una arquitectura de tipo serial sin embargo es una interfaz de entrada y salida mucho más rápido que los puertos seriales estándar además su arquitectura brinda al usuario una velocidad de reloj mucho más alta que la interfaz paralela debido a que este tipo de interfaz no admite frecuencias demasiado altas en la arquitectura de alta velocidad los bits que circulan por casa y los llegan con retraso y esto produce errores a su vez los cables seriales resultan mucho más económicos que los cables paralelos la principal característica básicamente una característica de la arquitectura USB es que se puede proporcionar fuentes de alimentación a los dispositivos con los que se conecta con un límite máximo de 15 volts por dispositivo para poder hacerlo utilice un cable que consta de cuatro hilos dos de alimentación del bus y dos hilos llamados datos negativos y datos positivos es un bus serie que hace posible la conexión de hasta 127 periféricos a una única puerta de un PC con detección y configuración automática las unidades de almacenamiento portátiles más recientes utilizan la especificación del bus USB 2.0 para transferir datos a una velocidad mucho mayor que la especificación USB 1.1 anterior la velocidad de transferencia para la especificación USB 1.1 son una velocidad de lectura de 700 kilobytes por segundo y una velocidad de escritura de 450 kilobytes por segundo la conexión USB 3.0 conocida como supervelocidad fue lanzada a la luz en noviembre del año 2008 los dispositivos que cuentan con esta conexión pueden transmitir información a una tasa máxima de 5 gigabytes por segundo pendrives ¿qué son los pendrives? es derivada de la memoria de cuadrado prom programado y borrado eléctrico esta permite la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación a diferencia de la E2 Pro que solo permitía actuar sobre una única celda de memoria en cada operación de programación aquí podemos ver la construcción y la arquitectura está compuesto con un circuito integrado de memoria flash a su vez está conectado a un controlador de memoria seguido de una interfaz USB y finalmente en su salida tiene el conector USB evolución de los pendrives y los distintos tipos de generación la primera generación tiene una baja velocidad 1.0 una tasa de transferencia de 1.5 megabyte por segundo utilizado en su mayor parte por un dispositivo de interfaz humana como teclado mouse cámaras web también tenemos una velocidad completa 1.1 que tiene una transferencia una tasa de transferencia de hasta 12 megabits por segundo según este estándar pero se dice en fuentes independientes que habría que realizar nuevamente las mediciones esta fue la más rápida ante la especificación USB 2.0 estos dispositivos dividen el ancho de banda USB entre ellos después tenemos la segunda generación que es alta velocidad 2.0 tiene una tasa de transferencia de hasta 480 megabits por segundo pero con una tasa real práctica máxima de 280 megabits por segundo el cable USB 2.0 dispone de 4 líneas un par de datos y otro par de alimentación casi todos los dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a esa velocidad y después tenemos la tercera generación que es super alta velocidad 3.0 y tiene una tasa de transferencia de hasta 4.8 gigabytes por segundo la velocidad del bus es 10 veces más rápida que la del USB 2.0 debido a que han incluido 5 contactos adicionales desechando el conector de fibra óptica propuesto inicialmente y es compatible con estándares anteriores si vamos a hablar sobre almacenamiento en este tipo de dispositivos las capacidades básicas de almacenamiento de memoria USB fueron y son desde los 32 megabytes hasta hoy en la actualidad que son 2 terabytes la memoria flash en la actualidad la compañía Sandix ha lanzado este año su nueva línea de memoria flash del tipo NAND con una capacidad de 64 gigas el doble de lo que hasta ahora estaban utilizando esta nueva línea de memoria flash ha sido bautizada como Sandisk X3 que ofrece un mayor rendimiento energético son más robustas y tienen un tamaño más reducido aunque otras empresas como Samsung y Toshiba ya tienen el mercado memoria de este tamaño la diferencia es que la nueva tecnología X3 permite cargar el código y sistema operativo del móvil Kingston es la compañía que en la actualidad tiene en el mercado la memoria flash USB con mayor capacidad aproximadamente 256 gigas aunque tiene un precio muy elevado y en la actualidad el desarrollo de las memorias flash es mucho más rápido en comparación con otras memorias esto es posible gracias al uso personal que se dan a este tipo de memoria tanto en los reproductores portátiles de MP3 y DVD como en los teléfonos móviles que permite seguir invirtiendo en el desarrollo de la tecnología para memorias flash el futuro de la memoria flash se dice que la empresa de semiconductores intenta constantemente incrementar tanto la capacidad como la velocidad de esta memoria para ello trabaja la integración de varias funciones de estos dispositivos con un solo chip que reducirá la cantidad de partes y sobre todo el costo que desarrollar tendrá lugar en gran medida gracias al nuevo puerto USB 3.0 con consumo más bajo y una velocidad 10 veces mayor uno de los usos más comunes son el llavero USB que además del almacenamiento suelen incluir otros servicios como radio FM grabación de voz y sobre todo como reproductores portátiles de MP3 y otros formatos de audio las tarjetas de memoria flash que son el sustituto del carnet en la fotografía digital ya que las mismas almacenan fotos existen varios estándares de encapsulados promocionados y fabricados por la mayoría de las multinacionales dedicadas a la producción del hardware en conclusión el futuro de la tecnología de la memoria flash pasa por seguir aumentando la capacidad de los dispositivos sin aumentar el tamaño con la capacidad actual de las tarjetas se podrían usar como soporte para películas en los video club además existen ya modelos de tarjetas que incluyen circuitería adicional destinada a la protección de los derechos del contenido de las tarjetas lo cual sería muy útil en este hipotético caso el aumento de la capacidad de los módulos de memoria flash pasa según los técnicos internos por un cambio en la tecnología aplicada ellos desarrollan ya un modelo de memoria capaz de almacenar cuatro estados diferentes 0 0 0 1 1 0 o 1 1 en cada celda de memoria en lugar de los dos estados de las memorias flash convencionales 0 o 1 debido a la cantidad de información que manejamos actualmente los dispositivos de almacenamiento han evolucionado en su capacidad para permitirnos el rango de memoria que necesitamos para lograr cubrir con la demanda de almacenamiento de los diferentes tipos de archivos las diversas las diversas compañías fabricantes de memoria secundaria han desarrollado este avance constante en la tecnología sobre todo por razones económicas de vender a la competencia por lo que estas compañías se superan una y otra vez en velocidad capacidad y almacenamiento personalmente este trabajo investigativo me ayudó a mí a mis compañeros a ampliar mis conocimientos sobre este tema lo cual nos ayuda para desarrollarnos como ingenieros electrónicos y bueno también para mi vida propia básicamente eso es todo profesor muy bien chicos perfecto bien los felicito a todos los que pusieron hoy y bueno los liberos ya estamos pasados el tiempo nos vemos mañana mañana